que bien que bien que hizo la introducción de los mejores mejores y tan felices vamos a ganar vamos a ganar para todos para adelante iniciamos vamos 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 de una vez 1 2 3 viene viene la palabra así es ya va a llegar el mito ahí está no esa no es esa no es esa muñeca moto moto cross bien sigue corre perfecto bien minor bien concentrado vea lo que está haciendo ya que está jugando aquí en chamita hockey llevan dos páginas son bien y van de todas todas a ganar garantía que todas las tienen que actuar la vean agarados de acabas montar peor ahora vas todo cabalgo está montando un toro vamos también a medio es que va muy rápido como toro esquina tiro esquina siga por ahí tiro banderín no no siga lo que estaba antes del principio esquina esquina pero como hay otras formas tiro libre tiro esquina otras formas córner 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 así me gusta acero por ahí chama guardameta ese bien bien chami ah excelente dentista por ahí siga minor autólogo sí autólogo muy bien ese equipo realmente lo estaba haciendo excelente vea que fácil estilista cortar el pelo barbería barbero peluquero bien peluquero esa es peluquero muy bien dani que rico comer sopa vea lo que está haciendo espagueti 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 se nos perdió halloween vea 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 le está haciendo todo ahora sí por ahí dani brazos por ahí dani gimnasio que es que le está enseñando minor que les ha enseñado gavas que está haciendo la chama músculos por ahí musculatura por ahí por ahí músculo siga siga ahí muñeca no 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 dale 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 musculoso musculoso subo cerca dani subo cerca manu no se me cuesta allá porfa cantar cantante vea 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 moderar vea la chava transmitir narrar eh pase 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 locutor locutor bien ah esta bonita eh pero haganla haganla paula year paula year que buena jajaja pase 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 no va a ver pase pase vea 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 lo que está haciendo Maynus se lo está haciendo y ahí se lo está haciendo gallinas ballenas ballenas vamos siga siga no 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 aflojen no aflojen va muy bien ah esto está bonito beso besarse beso beso claro vea eh camarógrafo bien muy bien muy bien este equipo lo hizo muy bien tener una gran presión ustedes aquí vienen concentrados la presión nos gusta la presión eso es maría es una fe positivismo ante todo me gusta la presión yo tengo una expresión en la casa bueno vamos tres dos uno la palabra está en la pared muñeco bien es fin pique afuera de juego bien fuera de juego excelente excelente muy bien eso del chef vea vea maría tráfico oficial de tránsito bien 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 muy bien chef computadora maría sigue corran corran va muy bien perfecto el cual te sigue antes claro pero lo que están haciendo ellos relevo el baile fue muy claro el baile fue muy claro que está haciendo él que está haciendo el chef sirviendo que está dando una caja 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 de caja de regalo de regalo bolsita de rega caja de regalo 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 por favor por favor se me tiran hacia el lado izquierdo se me están saliendo del cuadro hacia allá hacia la pared eso corte rápidos fin velocidad pero oscista velocidad pero por ahí por ahí velocidad pero por ahí pero si pero sí o pero a no pasamos no pasamos 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 veloz te pasaste por encima como tres veces canguro escoba escoba mágica happy potes bruja bruja exactamente por favor hacia la pared, no se mejora tanto hacia el centro uy que difícil futbolín motocross vea María motocross no hable motocicleta supercross Red Bull pasemos, pasemos como una marca María por favor payaso vea que fácil es lupa María anda volando muy bien tomar jugo de naranja exprimir el jugo de naranja naranja jugo eso jugo jugo soli pero ya con solo bebé muy bien muy bien muy bien muy bien María ahí está bonito tornado no, no que hace así twister seis segundos corre que hace así dos una hélice helicóptero ahí está helicóptero la pegué papá pegué el helicóptero helicóptero era me lo cuenta que lo pegué no sé yo por favor guardando distancias por favor se me pone un equipo de un lado y el otro equipo del otro lado guardando distancias por favor el primer equipo lo hizo muy bien 10 aciertos y María y damas y caballeros tenemos aquí para su ganador el día de hoy increíblemente arrasando con casi todo solís maría y el chef son los ganadores del espejo no